Bueno, vamos a ver, vamos a arrancar, me parece que la primera poesía la tiene que leer a Ricardo Enrique Bocchini, el señor Huesco, por favor, un aplauso. ¿Lo llevamos? Vamos a entrar a la tril. Atención, se va a elegir en el mar de fondo, arroba tazesport.com.ar, la mejor y la peor poesía que hemos preparado. Cada uno, nuestro ídolo, va a arrancar el señor. Bueno, si ya me arrancás así con la mano, siento que sos un presidente de una empresa que viene bueno. Mano a mano con el público. Ante nada, te voy a pedir la entrada, porque no solamente es tirar la poesía, es quedarte con la gente. No, no, te voy a explicar, todos nos vamos a pasar esto. Quedarte cara a cara con la gente y explicarle, en breves palabras, esto tiene que ser impronta, loco. ¿Por qué el bocha? ¿Qué fue el bocha para vos? ¿Qué significó? Por lo menos dos minutos de entrada a la poesía propiamente dicha, para que nosotros sintamos lo que vos escribiste, ¿ok? Así que... ¡Ja, ja, ja! ¡Parece José Concilio Salda! Le voy a dar mi micrófono. Señores, señores. Es más, toma, te lo voy a dejarlo. No, él es mano a mano con la gente. Toma, poquito. Está cagado con el palo gallinero. Este, vamos a ver. Te voy a dejar con la gente. No te enojes, te lo voy a decir. No hay menos de un palo en toda Argentina viéndote, un millón de personas. Ah, gracias, te agradezco mucho. Te vas a sacar tres minutos de ingreso. ¿En ando? No, bueno, dos minutos y media. Mirando la cámara y luego vas a leer tu poesía. Atención. Bueno, vamos a arrancar diciendo que el Bocha... Tiene su muerte, ¿no? No, remada, doctor, remada. No veo nada acá. El Bocha es lo más grande que existe sobre el planeta futbolísticamente. Está solo llana, hueco. Las alegrías que me diste, Bocha, no se pueden explicar con palabras. Es un sentimiento que no se explica. Es igual que independiente para mí, ¿no? En este caso. Bocha, gracias por ese gol que me diste en cancha independiente, fuera del área. La empalaste y se metió por arriba del arquero, bien clásico con Terracia. Ese gol no tiene explicación. Contra Boca. Contra Boca... Contra Boca que dibujabas, dibujabas... Son mis humiles letras que te escribí. Dice... Orgullo Nacional. Bueno, ahí vamos. Tarde gloriosa nos regalaste, el juego bonito hiciste brillar. Con tus gambetas y pases mágicos, Avellaneda supo vibrar. Reina de copas la doble visera, grita tu nombre como una oración. Una plegaria a la grandeza de tu cintura, dibujando el gol. Porque transpiraste la camiseta. En cada partido lloré de emoción. Quiero agradecerte, Bocha, querido, tus años de entrega a mi roja pasión. ¡Vamos, güey! 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 Se lo iba a hacer ahora que hagamos porque no podíamos prender la luz. Y el Bocha se lo va a hacer. Son como esa cancha de Fútbol 5, se enfrían las luces. ¡Qué buena poesía! ¿Te emocionaste? Sí, sí. Se emocionaron todos. Menos el Bocha, todos. O la foto con el Bocha. Bueno, tampoco vamos a hacer el programa con él, con Bocha. ¿Quieres seguir? ¿Te volví el micrófono? Un aplauso para el Bocha. ¿Se quiere quedar acá? Bueno, queremos saludar a todos nuestros tabobardos. Nos quedamos sin luces, pero está todo bien, Lucas.